MÁGINOS Yo soy Dela Yo soy Milo Yo soy Piss Y yo soy Jake ¡A jugar! Que vez? Preparad para jugar Es hora de jugar, jugar al reventar, es hora de jugar con los Twinnies. El reloj de los Twinnies, ¿dónde parará? ¡Hora de cantar! ¡Milo, ¿por qué gritas? ¿Y por qué gritas tú también dudas? ¡Nos encanta esta canción! ¿La conocéis? ¡Se titula! ¡Cruzará por las montañas! ¡Cruzará por las montañas al venir! ¡Cantará! Ay, yipi, yipi, ay, cantará Ay, yipi, yipi, ay, cantará Ay, yipi, ay, ay, yipi, ay, ay, yipi, yipi, ay ¡Ahora yo por la montaña! En sus seis caballos blancos llegará ¡Llegará! En sus seis caballos blancos llegará ¡Llegará! En sus seis caballos blancos, en sus seis caballos blancos En sus seis caballos blancos llegará ¡Pru, pu! ¡Cantará! ¡Ay, yipi, yipi, ay! ¡Cantará! ¡Ay, yipi, yipi, ay! ¡Cantará! ¡Ay, yipi, ay, yipi, ay! ¡Ay, ay, yipi, yipi, ay! ¡Me toca! ¡Vamos todos a buscarla al llegar! ¿Cómo está usted? ¡Vamos todos a buscarla al llegar! ¡Hola! ¡Vamos todos a buscarla! ¡Vamos todos a buscarla! ¡Vamos todos a buscarla al llegar! Cantará, ay, yipi, yipi, ay Cantará, ay, yipi, yipi, ay Cantará, ay, yipi, ay, ay, yipi Ay, ay, yipi, yipi, ay Esta es la parte que estaba esperando Vestir a un pijama rosa al venir Vestir a un pijama rosa al venir Vestir a un pijama rosa, vestir a un pijama rosa Vestir a un pijama rosa al venir Cantará, ay, yipi, yipi, ay Cantará, ay, yipi, yipi, ay Cantará, ay, yipi, ay, yipi, ay, yipi, yipi, ay La magia del arcoiris ¡Arcoiris! Me encanta la lluvia, especialmente los grandes charcos ¡Explosión! 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 ¡Ahí va! ¡Mira a Dudel! ¡En el cielo! ¡Mira! ¡Alguien ha estado pintando en el cielo! ¡Es el arcoiris! Nunca lo había visto de verdad Ha aparecido por las buenas, como por magia Rojo, y naranja, y verde, y todos los colores Es la cosa más linda que he visto en toda mi vida Ojalá pudiera tocarlo Pero es que está en lo más alto del cielo Azul, y verde, y morado, y rojo Sube hasta arriba del todo, y luego vuelve a bajar otra vez Yo creo que es mágico El arcoiris es mágico Por fin te encontramos ¡Mira! ¡El arcoiris! ¡Es precioso el arcoiris! ¡Oh! ¿Dónde? ¡Dejadme mirar! ¡Dejadme! Yo nunca he visto el arcoiris ¿Nunca has visto el arcoiris? Porque sí, el arcoiris es así A lo mejor se ha ido a tomar el té ¡Ay, qué rabia! Yo no lo he visto Ni yo tampoco Se habrá ido a echar la siesta Era grandísimo, y tenía montones de colores Rojo, verde, azul, amarillo, y... Montones de otros más Y... era así de grande Y con una forma así ¡Oh! Pues... pues yo quiero ver el arcoiris ¿Por qué no puedo verlo yo también? No te apures, Jake Haremos una cosa Iremos a pedirle a Judy que nos lo enseñe ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡El reloj de los Twinings! ¿Dónde parará? ¡Hora de la tele! ¡Ahí está! ¡Yupi! Cuando yo lo vi era aún más grande Dejaos en los colores Rojo, naranja Amarillo, azul, verde, morado Es morado al final, ¿verdad, Judy? Sí, Jake, eso es ¡Ya lo sabía! ¡Oh, oh! ¡Mirad qué nubes tan negras! Seguro que va a llover ¡Oh! ¿Lo veis? Eso sí que es llover a cántaros ¡Caray! ¡Vaya chaparrón! Y en un pis-plas ¡Y ahora brilla el sol! ¡Ah! Llove y hace sol al mismo tiempo Yo nunca había visto eso Es cuando sale el arcoiris Con lluvia y sol a la vez También lo sabía yo ¡Oh! Yo sigo pensando que es mágico Yo también ¿A dónde vas, Milo? Nosotros podríamos hacer un arcoiris ¿Y cómo podríais hacerlo? Mira ¡Ya entiendo! ¿Y si yo me pongo a tu lado? ¡Ya sé! Morado ¿Qué color es el tuyo, Jake? ¿Cuál puedo coger yo? Necesitamos verde ¡Coge aquella colchoneta verde, Jake! Vale Colchoneta verde Aquí está Mira, Judy Somos el arcoiris Sí, sí, sí Rojo Naranja Azul No te olvides de mi otro color El amarillo Ya lo sé Y verde Mira, yo soy el verde Cish Ya lo sé Te estoy diciendo todos los colores Naranja Amarillo Rojo Verde Azul Y morado Entre todos formamos el arcoiris Sí Mira, no Los colores no están bien ordenados No importa Sí que importa Los colores del arcoiris siempre van en el mismo orden Es verdad Y no tenemos la forma apropiada El arcoiris va así Un arco El arcoiris siempre tiene forma de arco ¿Y eso qué importa? Sí que importa Dotuman al rescate Dotuman al rescate ¿De dónde has sacado eso? ¿El qué? El trapo que llevas puesto Me lo hizo mi mamá Soy Dotuman ¡Tachán! Es su capa de superhéroe Eso es Voy a ser un superhéroe cuando sea mayor Y todos los superhéroes llevan esto ¿Verdad Milo? Sí Todos los superhéroes la llevan Sí señor Y esta pertenece a Dotuman ¿Por qué tiene tantos lunares de colores? Buena pregunta Bella Dotuman cuida de los colores favoritos de todo el mundo Y su labor es salvarlos si van a desaparecer A mí no me gustaría que desapareciesen los colores ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¿No está maravilloso el jardín? Con todos estos lindos colores ¡Oh no! Los colores se han ido Hierba gris Árboles grises Todo está gris ¡Date prisa Jay! ¡Que nos vamos al reloj! No, lo siento Milo Pero el jardín me necesita Los colores han desaparecido Y alguien tiene que recuperarlos Esta es una tarea para... ¡Dotuman! ¡Oh no! Se han esfumado los colores ¿Dónde está el verde de la hierba? ¿El azul del cielo? ¿El amarillo de la tapia? Tranquilo jardín ¡Aquí está Dotuman! Y mi tarea es salvar los colores del mundo ¡Dotuman al rescate! ¡Arriba! ¡Dotuman! ¡Dotuman al rescate! ¡Dotuman! ¡Dotuman al rescate! ¡Oh! Mirad ahí abajo Esa hierba está muy apagada ¡Dotuman al rescate! ¡Voy! Bellos colorines Esfumaos porque Verde quiero la hierba ¡Verde! ¡Olé! ¡Woohoo! ¡Dotuman! ¡Dotuman al rescate! ¡Dotuman! ¡Dotuman al rescate! ¡Oscarás! ¡Flores grises! ¡Esto no puede seguir así! ¡Dotuman al rescate! ¡Voy! Flores cabizbajas En menos de un cispás ¡Rosas volveréis a ser! ¡Rosas! ¡Cispás! ¡Woohoo! ¡Dotuman! ¡Dotuman al rescate! ¡Dotuman! ¡Dotuman al rescate! ¡Pero qué horror! Hasta la tapia ha perdido su color ¡Dotuman al rescate! ¡Cazón! ¡Bellos colorines! ¿Dónde estáis? ¡Hola! ¡Amarillo vuelve aquí! ¡Hábala aquí! ¡Hábala aquí! ¡Woohoo! ¡Dotuman! ¡Dotuman al rescate! ¡Dotuman! ¡Dotuman al rescate! Y ahora, para restaurar todos los colores del jardín y del juguete de trepar ¡Soy Dotuman, el superhéroe! ¡Para salvar los colores! ¡Colorines todos! ¡Volved a este jardín! ¡David a este juguete! ¡Azul! ¡Violeta! ¡Verde! ¡Y rojo carmín! ¡Eso soy yo! ¡El poderoso! ¡Voy! Esto es coser y cantar Un día de trabajo normal cuando eres un superhéroe ¡Doodles! ¡Estás gris! ¡No te preocupes, Doodles! ¡Dotuman te salvará! ¡Dotuman, vigila los colores! ¡Doodles! ¡Sé rojo y amarillo! ¡Dotuman, el superhéroe! ¡Salvando los colores! ¡Voy! ¡Braso, brazo! ¡El rey de los clínicos! ¿Dónde parará? ¡Hora de pintar! Empezaremos desplegando esto ¡Oh, qué bien! ¡Chachi! Oye, ¿de qué está hecho el arcoiris, Milo? De helado ¿Helado? Sí, el rojo es cereza El verde es menta Y el amarillo es limón ¡Oh, cómo mola! El arcoiris debe de estar riquísimo El arcoiris no se puede comer No se puede, ¿verdad, Judy? Yo creo que no El arcoiris es como un gran cuadro Pintado en el cielo ¿Está hecho con pintura el arcoiris, Judy? Vaya, Jake Esa es una idea encantadora Y he pensado que podríamos pintar Un arcoiris en este papel ¡Bien! Yo creo que el arcoiris Está hecho con magia Puedo pintar yo el rojo Es mi color favorito Va en la parte más alta Así Y yo escojo la pintura naranja Porque es el color siguiente ¿Y tú, Jake? ¿Quieres pintar la franja amarilla? Oh, sí, claro, claro Yo lo haré Yo pintaré en el papel Una gran talla amarilla Le tiembla un poco el pulso Ahora me toca a mí No, 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 ni lo azul No El siguiente es verde Rojo, naranja, amarillo, verde Ah, sí Verde Vale ¿Está bien? Sí Ahora pintaré yo el azul, Judy Vale Un arco Muy bonito Y el último de todos El morado Perfecto Ah, un precioso arcoiris Hecho de magia Sí El reloj de los Twinis ¿Dónde pararás? ¡Hora de leer! Ojalá sea un cuento que trate del arcoiris ¿Cuál es tu color favorito, Bella? El rojo Ya te lo he dicho A mí me gusta el verde Pues a mí me mola el azul ¿Cuál es tu favorito, Fina? Pues, el color del arcoiris Eso no vale Tiene un montón de colores A mí me gustan todos los colores del arcoiris Todos son mis favoritos Este es un cuento que habla de colores El paseo por el arcoiris de Tom ¡Oh! Descansa ahora un poquito, Tom Dijo la abuelita Y mientras duermes Yo te tejeré un precioso jersey nuevo Mi abuela también hace punto ¿De qué color te gustaría? Rojo, por favor Dijo Tom O verde Y también me gustan el azul y el amarillo Y antes de que Tom hubiera elegido un color Estaba profundamente dormido y soñando ¡Yupi! Mirad, mirad ese gran ovillo de lana Es más grande que él Que estaba persiguiendo un enorme ovillo de lana Que caía por los peldaños hasta el jardín de la abuela La lana llegó rodando hasta el estanque Donde había dos zorros pescando Hola, dijo Tom ¿Podéis ayudarme a elegir un color para mi jersey nuevo? Desde luego, dijeron los zorros El rojo es el mejor color Igual que nuestro pelo Es mi color favorito Gracias, dijo Tom Sí que me gustaría un jersey rojo Tom siguió corriendo hasta que encontró unos pollitos jugando en el corral Fijaos qué pollitos Eh, pollitos, les dijo ¿De qué color pensáis que debería ser mi jersey nuevo? A nosotros nos gusta el amarillo Piaron Quizá tengan razón, pensó Tom Me gusta mucho su suave plumón amarillo En el extremo más alejado del estanque Había una familia de ranas brincando Mirad, son las ranitas Ranas, ¿cuál es vuestro color favorito? Preguntó Tom Verde, verde, verde Croaron También me gusta el verde Como a mí No Y justo entonces, un gran pez azul salió brincando del agua Si buscas un color y no sabes qué hacer Elige cualquiera del arco iris Pero azul tiene que ser Eso es un verso Ya está, dijo Tom El azul es un buen color para un jersey Oh, azul, azul, cielo de Zambul Tom se deslizó hacia el huerto de las verduras Donde un gran cerdo rosa estaba sentado en una carretilla comiendo uvas ¿De qué color debería ser mi jersey nuevo? Preguntó Tom Tal vez morado como estas jugosas uvas Oh, rosa Gruñó a dos carrillos el cerdo Sí, creo que rosa está bien A mí me gusta mucho el rosa El rosa es un asco Tiene razón, dijo Tom El rosa es el mejor Y en un periquete Tom dio la vuelta al jardín de la abuela Y volvió a la casa Donde un gallito cantaba en el alféizar de la ventana Yo te diré lo que debes hacer Elige todos los colores del arco iris No solo uno o dos Tom entró por la ventana Y cuando estaba a punto de bajar al suelo de un salto Se despertó Pues claro, gritó Me gustaría un jersey de color arco iris Eso me gustaría a mí Y allí estaba la abuela Terminando ya su jersey Y era rojo como un zorro Amarillo como un pollito Verde como una rana Azul como un pez Rosa como un cerdo Y tan colorido como un gallito Y le quedaba perfectamente El reloj de los Twinnies ¿Dónde parará? ¡Hora de las noticias! Bien, ¿alguien tiene algo que enseñarnos hoy? Yo quería enseñaros algo Pero ha desaparecido Entonces, ¿por qué no nos lo cuentas? Bueno, yo vi algo por la ventana Y era un arco iris grandísimo Y era de esta forma Así Un arco El arco iris tiene forma de arco, ¿verdad, Judy? Sí, Bella ¿Qué nos puedes contarnos de tu arco iris? Que tenía un montón de colores dentro Rojo, naranja, amarillo Verde es el color siguiente Los colores siempre van en el mismo orden Sí, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado Y están todos hechos de... ¡Helado! ¡Helado! Es una gran idea, Milo Sí El arco iris sale cuando llueve y hace sol a la vez Eso es Y entonces hicimos una pintura Un gran cuadro Y yo pinté en amarillo Amarillo, Jake Amarillo ¿Lo veis? Lo he puesto sobre la ventana ¡Oh! ¡Es igualito al que yo vi! ¡Mira! Llueve y hace sol al mismo tiempo Y ya sabemos lo que eso significa ¡El arco iris! ¡Mi arco iris! ¡Ha vuelto! ¡Viva! ¡Aquí, viva! En colorana Las pinturas de los Twinnies Habéis hecho todos unos cuadros muy bonitos ¿Qué os parece esta vaca tan molongui? La he pintado yo Es blanca y negra con algo de morado y naranja Vela dice que no hay vacas de este color Pero no sabe que es una vaca especial de Milo Mi vaca se llama Linda Y come hierba Y nos da leche Sale por esos pitorrillos Y Linda dice Este es mi cuadro Se me ha ocurrido pintar un gallo Que es como el marido de la gallina Mirad que plumas tan largas tiene en la cola Todas de diferentes colores Ah, y un gallo también tiene una cresta en la cabeza Y es roja Mi gallo se llama Kike Y canta así ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! Los asnos son muy fuertes He pintado este cuadro de un asno Y se llama Henry Es muy sociable Y le encanta comer hierba y manzanas De hecho Henry come casi de todo Porque es un glotón ¿Verdad que sí, Henry? Henry no habla mucho Solo dice ¡Y-oh! ¡Y-oh! ¡Cuac! 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 Esta es mi pata ¿Os gusta? Creo que se llama... ¡Pata! Le gusta nadar Y hacer cuac Sí, es verde y con plumas rojas No estoy seguro de que los patos sean verdes con plumas rojas Pero pata lo es Cuac, 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 cuac El rosa es un asquito Vestirá un pijama rosa al venir Rosa, rosa Vestirá un pijama rosa al venir Rosa, rosa Vestirá un pijama rosa Vestirá un pijama rosa Vestirá... Venga, vamos Vestirá un pijama rosa al venir Rosa ¿Por qué no cantáis conmigo? Hay 44 ¿Qué? Sí, sí, sí Bueno, el caso es, Fizz Que tú quieres que siempre sea todo de color rosa Está en la canción pijama rosa No me refiero solo a la canción, Fizz Es el único color del que tú hablas Bueno, me gusta el rosa Pero hay otros colores bonitos Sí, ¿cuáles? Sí, como el rojo Sí, y el blanco Ay, sí Me encantan el rojo y el blanco ¿De verdad? Pues claro Porque si mezclas el rojo con el blanco Tenemos... ¡El rosa! Sí, exactamente El mejor color Vestirá un pijama rosa al venir No a todo el mundo le gusta el rosa ¿Qué? Es más bien como el color De Fizz No siempre, Jake Más aún ¡El rosa es un asquito! ¿Qué? El rosa es un asquito Asquito, asquerosito El rosa es un asquito ¿Has dicho que el rosa... ¡Ay! Sí, he dicho que todo lo rosa es un asquito ¡Ay! Milo, acabas de decirme una cosa horrible ¿A ti no te gusta nada rosa, Milo? No, no Es vega horrible Apuesto a que sí te gustan algunas cosas rosas ¿Has oído eso, Jake? Sí, Milo, lo he oído Vale, si alguna vez ves que me gusta algo rosa Yo, yo... ¿Te vestirás con algo rosa, Milo? Yo, chicos, sí Me vestiré con algo rosa Estupendo Venga, Jake Vamos a jugar al cajón de arena Estarías muy gracioso con una falda rosa, Milo No pienso ponerme ninguna falda rosa, Jake Te lo aseguro Bella ¿Tú crees que el rosa es lo que dijo Milo? No, claro que no, Fizz El rosa es bonito y precioso a veces Pero no siempre Casi siempre Por ejemplo, tu vestido es precioso Sí Ay, ojalá pudiera ver a Milo vestido con mi falda de ballet Así aprendería Sí, desde luego ¡Eh! Se me acaba de ocurrir la mejor idea del mundo Espera, solo tengo que meter algunas cosas en una bolsa Ay, el rosa es un asquito Oh, pues en realidad el rosa es un color precioso El último ¡Tachán! ¡Fantástico, Jake! Mira cuántos castillos hemos hecho hasta ahora Sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, es fabuloso, Jake ¡Somos los reyes del castillo! ¡Somos los reyes del castillo! ¡No, no, no! ¡Sois unos gamberros! ¡Habéis disgustado a Fizz! ¡Ah, eso! ¡Sí, eso! Milo, ¿por qué dijiste que el rosa era un asquito? Porque lo es Es un asquito, ¿verdad, Jake? Sí El rosa es asquerosito Sí Nosotros nunca tenemos cosas rosas Ya veo Me gustan vuestros cubos y palas Sí Son fabulosos Son molones para hacer castillos Sí Y ese también es un color bonito Sí Son como una... ¿Especie de rosa? Bueno, que... Pues yo creía que vosotros no usabais cosas rosas No, nosotros no ¿Y qué es lo que dijiste, Milo? Ah, sí Si alguna vez veis que me gusta algo rosa Incluso yo me vestiré de rosa Bueno, no lo dije En serio, no, la verdad es que lo dijo Jake Sí Oye, yo... ¡Ah, es de tu talla, Milo! Muy gracioso No te rías Sí Enseñaselo a los otros Gracias, colega Milo, ¿qué llevas puesto? Tu chisme de la cabeza Ya maquillada, Milo Ya, bueno, se me ocurrió ponérmela Es una broma ¿Una broma? ¿Y a qué viene esa broma? No tiene gracia, Jake Ah, no Digo, no, no la tiene Pero, pero si es rosa Ya Pero si me lo preguntas El rosa sigue siendo un... Sí, sí Ya lo sabemos El rosa es un asquito Aparte de vuestros cubos y palas Presa, fresón Esto es lo que acabo de haceros Batidos de fresa Vamos, sentaos todos a beberlo Toma, Jake Gracias Es justo lo que me apetece Me gusta tu tiara, Milo Ya ¿Por qué lleva Milo tu tiara? Porque se metió con el color rosa Ya entiendo Y luego dijo que si alguna vez le gustaba algo rosa Como sus cubos y palas Sí, que él se pondría algo rosa Bueno, vale Mi cubo y mi pala serán rosas Pero sigo pensando que el rosa es un asquito ¿Te gusta tu batido? Oh, sí ¿Te gusta mucho, verdad? Sí, está fabuloso, Max Gracias ¿Y de qué sabor es, eh? Pues un batido de fresas ¿Y con qué está hecho? Pues con fresas y leche, supongo Sí, señor ¿Y de qué color es? ¿De qué color es? Es de... Es... ¡Ah! ¡Es de color rosa! ¡Ay! ¡Ay, rosa! Milo, dijiste que te pondrías algo rosa ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Bonitas plumas, Milo! ¡Son fabulosas! ¡Ah, qué guapo! Creo que Milo está algo... ¡Rosa! Sí, sí, sí ¿El reloj de los twinis dónde parará? ¡Hola, Belén! ¡Hola, Belén! ¡Hola, Belén! Milo, por favor, ten cuidado con mi tiada, por favor Sí Sigo pensando que el rosa es un asquito Atención, todo el mundo, ¿listos para el cuento? ¡Sí! Max, Milo sigue diciendo que el rosa es horrible Ah, bueno, quizá el cuento le haga cambiar de idea ¿Por qué? ¿De qué trata, Max? De cerdos Me gustan los cerdos Son molones, son rosas, pero se revuelcan en el barro Y gruñen Ojalá yo fuera un cerdo Revolcándome en el barro Poniéndome guarro y apestoso Ahora soy un cerdo La gente piensa a menudo que los cerdos son sucios Pero en realidad, Milo, son muy limpios e inteligentes ¿Ah, sí? Uno de los cerdos de esta historia fue muy inteligente Y este cuento se titula Los tres cerditos Que levante la mano el que quiera ser un cerdito ¡Yo, yo, yo! Muy bien Vosotros tres Gracias, Max ¿Y entonces quién va a hacer del lobo? ¡Yo, yo, 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 yo! De acuerdo, Jai, tú serás el lobo Bueno, y ahora a ver si recuerdo bien el cuento A ver, a ver Creo que ya lo tengo Había una vez tres cerditos ¡Hola! Gracias, cerditos El primero de los tres cerditos ¡Ay, que soy yo! Eso es, Fis Decidió construir su casa con paja ¡Oh! Yo haré mi casa de paja El segundo cerdito ¡Mi turno! Construyó su casa de madera Ahí tienes, Vela Creo que yo me haré una casa de madera ¡Construir, construir, construir! El tercer cerdito era el más inteligente Y decidió construir su casa de ladrillos Yo soy el cerdito listo Y construyé la casa de ladrillos Para que sea muy fuerte Claro Pero en el bosque vivía un lobo feroz hambriento Que quería comerse a los cerditos ¡Ese soy yo! El lobo llamó a la puerta del primer cerdito y dijo Toc, toc Cerdito, cerdito Déjame entrar ¡Ah, ah! ¡No, no, no! A mi casa te pasarás ¡Entonces soplaré y resoplaré y tu casa derribaré! Y entonces sopló y resopló y la casa derribó El primer cerdito se fue corriendo a casa de su hermano El hambriento lobo se fue entonces a la casa del segundo cerdito Llamó a la puerta de la casa y dijo Cerdito, cerdito, déjame entrar ¡No, no, y no! ¡A mi casa no pasarás! ¡Entonces soplaré y resoplaré y tu casa derribaré! Y entonces sopló y resopló y la casa derribó Y entonces el primer cerdito y el segundo fueron corriendo a casa de su hermano ¡Que soy yo! El lobo llamó a la puerta del tercer cerdito Espera un momento, Max Tengo que ponerme el titeré en el otro dedo Ya veo, vale Y entonces dijo Cerdito, cerdito, déjame entrar ¡No, no, y no! ¡A mi casota no pasarás! ¡Entonces soplaré y resoplaré y tu casa derribaré! Y entonces sopló y resopló Pero la casa no se cayó Y entonces el lobo quiso entrar por la chimenea ¡Oh, la chimenea! Pero dentro los tres cerditos habían encendido fuego Una gran hoguera Y el lobo feroz huyó corriendo con el rabo chamuscado Y el culete dolorido ¡Mi pompi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yopi! Muy bien Menos mal que no se comió a los cerditos ¿Lo hemos hecho bien, Max? Desde luego que sí Gracias Especialmente yo Porque fui el listo que construyó su casa con ladrillos ¡Ja, ja! ¡Nadie puede soplar y resoplar contra Milo! ¡El cerdito rosa campeón mundial! Entonces te gustan los tres dos rosas, ¿verdad, Milo? ¡Sí, me gustan mucho los... ¡Oh, no! ¡Ahora con el tutu! ¡Qué vas a hacer ahora! ¡Me vas a estar muy guapo! ¡Sí, oh! ¡Qué vas a bailar! ¡Estás tan gracioso! ¡Rosa, rosito! ¡Me siento como una nenita! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el rosa es... ¡Aquerocito! El reloj de los twinis aún te parará ¡Hora de cantar! He visto cada fruta que hay Corriente y tropical ¡Hora de cantar! ¡Hora de cantar! Pero con certeza no veré ¡Hora de cantar! ¡Hora de cantar! ¡Hora de cantar! ¡Hora de cantar! El plátano rojo Lo cierto es que se sabe esconder ¡Chao, cha, cha! El plátano rojo El plátano rojo Es un misterio Nadie ha logrado ver Estos árboles crecer ¡Pómenos, uvas y lichis! La fruta más dispar ¡Pómenos! Peludos, cocos, piñas, mil He podido observar ¡No obstante! Nunca vi un plátano rojo Un plátano rojo Lo cierto es que se sabe esconder El plátano rojo El plátano rojo Me chifraría Me encantaría Ver Estos árboles crecer ¡Ay, Dios mío! Haciendo colores mágicos ¡Los colores son mágicos! Fizz, ¿cuál es tu parte favorita del cuerpo? Eh, las piernas Vale Y ahora dime, ¿cuál es tu color favorito? ¡Ay, rosa, por supuesto! ¿Cuál es tu animal favorito? El gato ¿Por qué? ¿Y tu número favorito? ¿Seis? ¿Pero por qué lo preguntas? Pues, tu cosa favorita es un gato rosa con seis patas Ya entiendo ¿Un gato rosa con seis patas? ¡Sí! ¡A pintar! ¡Bien! ¡Vamos a pintar! ¡Un momento, miro! Yo voy a pintar Un gato rosa con seis patas Y quiero usar esta caja para hacer un dado de colores ¿No es un poco grande? Max, ¿cuál es tu parte favorita del cuerpo? Necesito un dado gigante para jugar ¿Cuál es tu parte favorita del cuerpo, Max? ¿Qué? ¿Bela? Oh, las manos Vamos a pintarlas, Max ¿Y tu color favorito? El amarillo, Bela Es similar, cada lado de un color diferente Mi color favorito es el verde, Max ¿Y cuál es tu animal favorito, Max? No lo sé, Bela El mono ¿Y tu número favorito? Bela, estoy intentando organizar un poco esto El siete, sí, el siete Tu cosa favorita es un mono amarillo con siete manos Muy bien, pues eso No, no lo entiendo Bien, bien, bien Es preferible pintar los colores en hojas de papel Para pegarlas luego a la caja ¿Y si pasamos el lápiz alrededor de la caja para marcar su forma, Max? Oh, buena idea, Milo ¿Quieres hacerlo tú? Que lo haga, Jake Uy, muchas gracias, colega Claro, que no le va Muy bien A ver, dibujaré alrededor de aquí Eso es Y de aquí también Y aquí Uy, perdón Por aquí, así Y ya está ¡Mirad! ¡Es un cuadrado! Eso es, Jake ¿Cuál es tu parte favorita del cuerpo, Milo? Otra vez no, vela Los ojos ¿Y tu color favorito? El azul ¿Y tu animal favorito? El dinosaurio, sí Pues la cosa favorita de Milo es un dinosaurio azul con diez ojos ¡Guau! ¡Vaya dinosaurio morón! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Necesitamos más ¡Ah! ¡Vamos a mirar la caja! ¡Va volviendo! Muy bien ¡Vamos allá! Vale Uno Dos Continúa, Bela Tres Sí Cuatro Cuatro Cinco Seis Y siete No, no, espera Creo que has contado un lado dos veces, Bela Pues haremos una cosa Pondremos una marca en cada lado cuando lo contemos Y ya está Sí Vale Dame tu lápiz, Jake Toma Bueno, ya está Uno Sí Dos Dos Sí Tres Cuatro Cuatro Cinco No, 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 eso ya lo has contado Ah, mira, ahí está la marca Sí Es verdad Cinco No olvides el de arriba Ah, sí, es verdad Cinco Y el de abajo Ah, sí, sí Claro, es verdad, qué tonta soy Sí Sí, seis cuadrados No olvidéis que el cuadrado tiene que ser de un color diferente, ¿de acuerdo? Ajá Bien, ahora bajaré esta caja aquí para que no nos estorbe Ahí Eh, Jake, ¿cuál es tu parte favorita del cuerpo? Yo haré el cuadrado amarillo ¡El helipante! Ese es tu animal favorito, Bobo Yo no te he preguntado eso Uy, sí, perdón Bueno, pues, la nariz Y hará el azul Porque el azul es mi color favorito Te quiero, azul, te quiero ¿Y tu número favorito? Eh, el tres Y mi color favorito es el verde Oh, no, no hay pintura verde Ah, pues, quédate tú con el azul Yo cogeré el rojo Uy, qué bien, chachi Vale, gracias, Milo, culina Ay, qué colega Entonces, la cosa favorita de Jake es Eh, un momento Un elefante verde con tres narices No, 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 quiero decir Un elefante verde con tres trompas ¿Y mi pintura? Solo tenemos tres colores Eso está muy bien, Milo No, de hecho Eh, Milo tiene la pintura roja Y ese es mi color favorito ¿Por qué no compartes mi amarillo, Bella? A mí no me importa, de verdad Ah, vale Gracias, Fis Montones de pintura No, espera, no No puedes hacer eso Max dice que cada lado Tiene que ser de un color diferente Claro Pero solo tenemos tres colores, Milo Eso es lo que dijo Max Bueno, ¿y qué debo hacer yo? He dicho que qué debo hacer yo Eh, tú podrías hacer rayas amarillas y rojas Ah, me parece bien Sí Qué buenicia Eh, perdona, Milo Ah, sí, estupenda idea Ya casi está ¡Ay, zambomba! Eso está fabuloso ¡Ay, ay! ¡Milo! ¡Mira lo que has hecho! Caracullo ¡No has estropeado! Lo siento Anda Se ha vuelto un naranja Sí ¿Cómo es posible? A ver Echame un vistazo Sí Pues podrías hacerlo todo de color naranja Sí ¡Vaya, hay mezclado todo! ¡Todo! ¡Sí! ¡A mezclado! ¡Ya está! Se mezclan el rojo y el amarillo para hacer el naranja ¡Ay, me ha salido chachi piruli! Ahora tiene que secarse Así que pondré este aquí a secarse Y ahora haré este de aquí Será súper chuli, eh Muy bien Ya tengo Mira el mío Es muy bonito Mira que lindo Mi rojo también es muy bonito ¡Qué color! ¡Eh! Haz manchones amarillos y azules Como tú, Jack Yo no he manchones con mal Amarillo y azul Sí, sí, sí Claro, ya está Voy a hacer las manchas al mismo tiempo Mira, mira, Milo Fíjate, mira Manchones y churretes Cuidado, Jack Churretes y manchones ¡Hola! ¡Uy! ¡Me caches! Algunos manchones se han puesto verdes Yo quería manchones y lunares como Dotman Sí, Jack Pero te ha salido el verde Y es mejor porque necesitamos otro color Anda, mezcla el azul y el amarillo Bueno, vale Mezclando, mezclando ¡Persi! Ya te lo mezcla yo Sí, apúte También queda Sí Aún nos queda un cuadrado que pintar Pero, ¿y si ahora mezclamos el rojo y el azul? Aún no lo hemos hecho Podríamos intentarlo Sí ¿Y qué color saldría? No lo sé Vamos a verlo Sí Necesito otra hoja Vale Esta la dejaré aquí Gracias Tiene que secarse Rojo, rojo, el papel pintando Azul, azul, te quiero azul Siempre dices eso Mezclando, mezclando, soy el mezclador ¿Qué está pasando? Es una especie de azulón rojizo Eso no es un color de verdad Revuélvelo bien, milo Bueno, está bien Sí Revolver, revolver, revolver Revolver, revolver No, revolver ¿Dónde es morado? ¡Morado! ¡Mor rico! ¡Color de mora! ¡Color de mora! Bien, así que rojo, azul, amarillo, naranja, verde y morado Bien, todos diferentes Justo lo que Max quería ¡Oh, fantástico! ¿Cómo habéis logrado hacer seis colores con tan solo tres cuencos de pintura? ¿Habéis hecho magia? No, los mezclamos Verás, con el rojo y el amarillo se hace el naranja Sí, y el verde se hace con el amarillo y el azul Sí En realidad tenían que ser manchas, pero... ¡Se engorronaron! Sí Y se hace morado, Max, cuando mezclas rojo y azul Sí ¡Bravo! Solo nos queda pegar estos cuadrados al dado y luego podremos hacer nuestro juego ¡Yupi! El juego consiste en lo siguiente Yo haré rodar el dado que separará en un color Y vosotros tendréis que tocar algo del mismo color que salga ¡Sí! Y a ver quién es el más rápido, ¿eh? ¡Sí! ¡Seguro que soy yo! ¡Vamos allá! ¡Una por rojo! Tengo una... ¡Doodle! Muy bien, Fisch, ¿listos para lanzar el dado? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues vamos allá! ¡A ver! ¡Muente! ¡Sí! ¡Muente! ¡Ya lo tengo! ¡Muy bien! ¡Soy mejor! Creo que has ganado a Bella por poco ¡Sí! Yo creo que ha sido un empate, Max ¡No! Pues desempatemos ¡Sí, venga, Max! ¡Vamos! ¡Morado! ¡Ah! ¡He ganado! ¡Ah! ¡Mero! ¡Mero! ¡Tú no estás tocando nada! ¡No! ¡Maco! ¡Ahora has tenido tu turno, Max! ¡Ah, es verdad! Aquí tenéis el dado ¿Listo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya sé lo que voy a hacer! Voy a buscar un rico zumo de naranja ¿Alguien se apunta? ¡Sí! ¡Vuelvemos! ¡Vuelvemos! ¡Vuelvemos!